El Show No somos más los personajes de nuestra actuación Quitémonos el maquillaje que nos cubrió a los dos De una verdad que no quisimos ver jamás ¿De qué vale llorar? Si nuestro amor está perdido No hay comunicación En las miradas sin sentido Y en las palabras Quedamos siempre con cosas por decir Y es tal vez mejor que sea así Tú lo sabes tanto como yo En nuestro caso Felicidad Comienza en un adiós Procúranos llorar En esta nuestra despedida Ya no hace falta actuar Simplifiquemos la partida Dame un abrazo No digas nada Nuestro show ya terminó No digas nada No digas nada Y es tal vez mejor que sea así Tú lo sabes tanto como yo En nuestro caso Felicidad Comienza en un adiós Procura no llorar En esta nuestra despedida Ya no hace falta actuar Simplifiquemos la partida Dame un abrazo No digas nada nuestro show ya terminó Nuestro show ya terminó No digas nada nuestro show ya terminó No digas nada nuestra despedida No digas nada nuestro show ya terminó Gracias por ver el video.